¿Tienes algún inconveniente con los comentarios en TikTok? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión prácticamente te voy a enseñar a cómo reparar los comentarios de TikTok cuando no se muestran. Perfecto, vamos a dirigirnos entonces a la aplicación como tal. Listo, una vez aquí vamos a ir a la parte superior derecha en donde tenemos dos iconos. Entonces vamos a presionar las tres líneas. Ahora pues nos vamos a dirigir a donde dice ajustes y privacidad. Perfecto, aquí nos van a aparecer varias opciones como cuenta, contenido y pantalla, también caché y datos móviles, ayuda e información. Vamos a mantenernos en contenido y pantalla. Entonces una vez aquí tenemos que dirigirnos a centro de actividades. Y listo. Entonces aquí pues básicamente ya tenemos que presionar la segunda opción, es decir, historial de comentarios. Y mira, si por ejemplo nos aparece este anuncio, pues es porque todavía no hemos como tal hecho algún comentario en algún video o pues lo que sea. Pero aquí básicamente vas a poder tú observar como tal todos los comentarios que has realizado. En caso de que no te aparezca, aún así los hayas hecho. Entonces vamos a dirigirnos a la tienda virtual y aquí vamos a verificar si tenemos actualizada la aplicación. Luego de ello vamos a cerrar por completo y volvemos a ingresar a TikTok. Y vamos a verificar ahora si ya tenemos los comentarios como tal. Eso sería básicamente todo. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video.